Bueno que tal amigos, nuevamente somos Granja Porcina en la Francia en esta ocasión quiero brindarles a ustedes nuestro plan de asesorías que seguimos rompiendo récord en sacar cerdos de 4 meses de 115 a 120 kilos y les vamos a mostrar como es la línea de manejo de cerdas en gestación y cerdas en parideras, les voy a mostrar a continuación como manejar una granja sostenible, manejar buenos lechones buenas cerdas y un buen manejo económico muy buena alimentación primordial y vacunas muy sencillo, muy económico con 5 pasos usted llegará al éxito porcino en criar cerdas, lechones o vender ceba les voy a mostrar a continuación como están nuestras cerdas como sin funcionamiento, como no estresar las cerdas para que ellas den un buen rendimiento como manejar una buena línea, como no tener cerdas obesas como no tener cerdas de nutridas cual es el manejo que se le tiene que dar a las vacunas al plan alimenticio, al aseo como construir estas jaulas donde las cerdas tengan un buen confort donde no estén estrechas donde las cerdas no estén padeciendo de ansiedad de estrés, como manejar la parte de tablas hojas de vida de las cerdas para tenerles unas hojas de vida a ellas cuando se vacunan, cuando se inseminaron cuando se realizó la multa cada una cerdita de estas tiene que tener una hoja de vida estas son las jaulas que nosotros estamos manejando todo esto es varilla reciclable todo esto es varilla reciclable ya que están demasiado costosas las varillas nuevas entonces yo lo que opto mucho es por reciclar para que podamos manejar una buena economía en su granja miren las cerditas como mantienen de hermosas entonces le invito para que usted se capacite para que entre a los módulos de asesoría recuerde que este mes estamos en promoción normalmente le vale 1.100.000 y este mes estamos con 500.000 separe su cupo con 250.000 y iniciamos inmediatamente en el primer pago chao bendiciones para todos somos Granja Porcina de la Francia